Y nos vamos de inmediato con la acción, la categoría Supermoto en este momento en la pista, girando una de las categorías más importantes que tiene nuestro campeonato en la cilindrada media donde tendremos grandes figuras, ahí tenemos a un Tomás Puerta, David Burpano mejor piloto de un mundial, Tomás Puerta, campeón americano de los Estados Unidos en moto velocidad y que ahora dándole al Supermoto pero con fuerza y buscando ponerse al ritmo nuevamente en esta división. Así es, Supermoto donde ya hemos realizado dos válidas de campeonato mundial y en este momento son nueve de los pilotos que se encuentran de Nariño, Antioquia, Cauca, Tolima, Valle, Caldas y Bogotá David Burpano, Tomás Puerta, Alejandro Cadavid, Daniel Guzmán, Álvaro Plazas, Juan Andrés Rodríguez Pablo Andrés Plazas, Wilson, Vargas, Álvarez y Lisandro Vázquez son los pilotos que han demostrado y que han tenido mucho reconocimiento en el ámbito internacional, hemos tenido competidores latinoamericanos también en el campeonato mundial que se realizó una de las válidas se hizo el año inmediatamente anterior en Chachauí, en Nariño que justamente un salido para ellos que nos están viendo en este momento Vamos a posiciones en competencia, se han cumplido ya un giro completo Tomás Puerta, el más rápido en pista ayer en la primera carrera una definición con caída cuando venía peleando el primer lugar con David Burpano se enredan, se va al piso Tomás Puerta, Burpano se sale de pista y le dejan el primer lugar a Guzmán que se lo llevó en este momento, desde el momento a la arrancada desde la acelerada hacia Dios Tomás adelante pero viene ahí el ataque de David Burpano y un Álvaro Plazas que de atrás hacia adelante ahora es tercero pero alejado de ese primer lote vamos a ver si Burpano le devuelve las atenciones a Tomás Puerta en esta zona de la Chicana que es tan complicada para ellos Así es, Tomás Puerta que la vuelta número uno hace 59.602 en este momento termina la vuelta número dos Tomás Puerta, el piloto de Antioquia 57.772 para esta segunda vuelta seguido por David Fernando Burpano con un tiempo de 2.01.197 en las dos vueltas Esta es la categoría Super MotoGP Expertos Castrol Power One que en este momento se juega la segunda carrera ayer fue la primera serie hoy aquí como están las cosas esto se va a ir a sumatoria porque ayer quien va tercero fue primero quien fue, quien está primero terminó tercero y el segundo sigue siendo segundo entonces tendrá que hacerse toda la cuenta completa para saber cómo se define ese podio final de la tercera válida Recordemos que esta categoría es una mezcla muy interesante una mezcla entre lo que significa el moto de velocidad las características técnicas son distintas en las motos ven ustedes el tipo de llanta que se utiliza es diferente a la tradicional que se puede utilizar para este tipo de máquina Normalmente tendría que ser motocross es una parte de motocross pero acá en este momento lo viamos porque no tenemos un terreno como que nos dé las condiciones para que específicamente se cumpla completa la condición del supermoto pero se trata de hacer, son las motos como usted lo dice y se le pone una chicana como para ponerle esa parte de riesgo o al menos de complejidad a la competencia Así es y en la vuelta número 3 Tomás Puerta lidera con un tiempo total de carrera de 258.200 seguido por David Fernando Burbano el piloto del departamento de Nariño 258.884 Pero ahí va tomando cada vez más ritmo Tomás Puerta va muy contento en el primer lugar ahí viene Burbano atrás estudiándolo, mirándolo van tres vueltas de las diez pactadas hasta que todavía entraron al giro cuarto todavía hay tiempo de que pasen muchas cosas el tiempo de Tomás Puerta y David Burbano muy parecido Burbano por milésimas es más rápido que Tomás Puerta en este último giro ambos giran en los 57 segundos con 700 milésimas el tercero ya está en 58 que es Daniel Guzmán Daniel Guzmán, campeón español de supermoto es una nómina de lujo la que tenemos en este 1, 2 y 3 de la categoría Así es, recordemos que supermoto es una categoría que ha tenido mucha fuerza en Colombia, en el sur del país donde ya hemos hecho válidas de campeonato mundial y donde tenemos un reconocimiento internacional no solo por la calidad de los pilotos sino también por la calidad de las competencias y del circuito que se realiza en nuestro país está en el top mundial del supermoto nuestro país el departamento de Nariño y esa maravillosa pista que se encuentra en Chachahui donde se han realizado dos válidas de este campeonato del mundo Burbano más rápido ya lo tiene estudiado lo tiene calculado le está acercando la moto es por milésimas más rápido pero lo tiene cerca y seguramente va a haber ataque en cualquier momento pero cuando tenga la plena seguridad del sobrepaso Tomás Puerta que ya empieza a sentir esa llanta delantera de David Burbano allá llegándole a su llanta trasera le trata de cortar la línea trata de ampliarse en momentos pero en la zona de la Chicana Tomás Puerta entra un poco más desacomodado de la moto a diferencia de Burbano que logra hacer el giro más natural y sale más impulsado a tomar el resto de recta del circuito Burbano sin duda con mucha más experiencia en esta categoría hace en este momento el mejor tiempo 57.633 ahí viene la zona de la Chicana vamos a ver si aquí le alcanza a bajar tiempo creo que va a haber un par de hijos para esta vuelta los dos pilotos exactamente igual 57.9 están cercanos lo está calculando lo está midiendo Burbano seguramente en esta zona va a buscar pasarlo le empieza a mostrar la moto por adentro por afuera a ver qué reacción va a tener Tomás Puerta en el momento en que le vaya a buscar esa línea pero es el duelo así está pactado atrás mire Álvaro Plazas se salió en esa zona del curvo no es recorte así es queda afuera el piloto Álvaro Plazas el piloto del Valle del Cauca que infortunadamente en esa curva queda afuera de la competencia en este momento en la vuelta número 6 cerrando nos encontramos en 551 872 el mejor tiempo de carrera Tomás Puerta en este momento se genera ese rifirrafe entre el primer y segundo lugar que sin duda es lo más destacado Tomás Puerta un piloto un piloto muy reconocido un piloto que en varias categorías ha sido campeón nacional incluso campeón internacional y David Fernando Urbano que también es un piloto experto en esta categoría de supermoto participó en el campeonato latinoamericano apuesta para el campeonato mundial donde también ha hecho un trabajo destacado y pues lo vemos en este momento reflejados en la carrera en este momento la vuelta número 7 649 860 el tiempo de carrera para el número 12 Tomás Puerta ahí como están las cosas aún no le alcanza Tomás Puerta para ser ganador de la categoría porque mientras se mantenga ahí Daniel Guzmán de tercero y este David Burbano de segundo que fue quien quedó segundo ayer la sumatoria para Tomás Puerta tal vez sería 26 puntos que le darían para estar en el podio pero aún no el ganador miren entran a la zona de la Chicana ahí lo está midiendo Burbano ahí se le acerca más aquí sale muy acelerado muy a punto a ver si le alcanza a llegar a la final del Curbón ahí donde Burbano tendría que acergar un poco más para llegarle y es una zona donde puede haber posibilidad de sobrepaso pero mientras Tomás Puerta llega largo ahí a Burbano no le da la posibilidad de acercarle la moto como se la debería acercar para buscar un sobrepaso más aún cuando estamos a los dos últimos giros para concluir así es vuelta número 8 el total de carrera para el lugar número 1 Tomás Puerta 747 751 David Fernando Burbano 747 997 la diferencia es apenas de 0.246 una diferencia muy corta y en este momento parece que se genera cambio, cambio sobrepaso en este momento Burbano lo tenía calculado y era ahí o ahí porque están en los dos últimos giros ahora salen de la chicana viene la presión de Tomás Puerta Burbano que viene adelante que está en la primera posición cuando entran al último giro están en sus últimos más o menos 1.100 metros de competencia le devolvió atención David Burbano y ahora es el líder de carrera Tomás Puerta que trata de recuperar energía que trata de acercarle la moto ahí trata el ataque se va Tomás Puerta adelante se la jugó en el curbón vamos a ver si le devuelve la atención Burbano le devolvió las atenciones se encuentran muy parejos y compartiendo la misma línea y donde cualquiera abre un espacio ahí está el ataque así es en la vuelta número 9845787 el tiempo de David Fernando Burbano ahí viene el ataque Tomás Puerta aquí se la tiene que jugar si aquí no salió ya se la tiene que dar a Burbano se abre Tomás Puerta para atacar Burbano le cierra la línea no le da como ahí en la chicana vamos a ver uy aquí ayer fue donde pasó se enredaron los dos ayer no, no se la alcanzó a repetir estaban muy cerca y Burbano viene por la bandera cuadros y se lleva esta segunda serie de la categoría super moto todo